El famoso carro Lamborghini de Jenny Ambuila fue comprado con los dineros de la mafia que un agente de la DEA le envió a Miami, según se ha establecido en la investigación contra él, por corrupción en Estados Unidos. Enrique Tapias. Mónica, ella es hija del entonces jefe de control de carga de la DEA en Buenaventura, quien según el expediente norteamericano, era el encargado de repartir el dinero entre los miembros de una organización criminal. Noticias Uno obtuvo el acuerdo entre el exagente de la DEA José Irizarry y su esposa de nacionalidad colombiana Natalia Gómez con la justicia estadounidense, que los investiga por haber lavado por lo menos 7 millones de dólares de la mafia. Según este documento de la Corte Federal del Distrito Medio de la Florida, el exagente de la DEA reveló que en 2013 su esposa Natalia Gómez le enviaba dinero en Miami a una mujer a través de operaciones ficticias fruto del lavado de activos. El 26 de diciembre de 2013, Gómez hizo una transferencia de 11 mil dólares a la hija de un funcionario corrupto del gobierno colombiano, disfrazado como una transacción comercial con una empresa fachada de la Florida, NGI Global Export. La mujer a la que hace referencia del exagente de la DEA en este documento de septiembre del año pasado es Jenny Ambuila, famosa por sus extravagantes joyas y carros deportivos como este Lamborghini, también adquirido con dinero de la mafia. En este otro documento del 17 de abril de 2020, la Corte Federal del Distrito Medio de la Florida pidió no incautar este vehículo porque en el proceso judicial habría que revelar la identidad de los informantes, lo que los pondría en peligro y afectaría la investigación por el lavado de activos contra el exagente de la DEA José Irizarry y Omar Ambuila. Relevar a estos testigos del gobierno en este momento podría poner en peligro su seguridad y hacerlos no disponibles para procedimientos judiciales penales. Uno de esos testigos ya ha recibido amenazas físicas, así como amenazas a la vida de sus familiares. En mayo de 2018, un informante de la justicia estadounidense le dijo a Noticias Uno que Omar Ambuila, jefe de control carga y tránsitos aduaneros de la DIAN en Buenaventura, hacía parte de una red delincuencial dedicada al contrabando. Omar Ambuila es jefe de control carga y él se encarga de repartir a los demás, más él no recibe la plata directamente, él tiene un mensajero que la recibe. La Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional, la DEA, el FBI, ICE y el CTI de Colombia adelantan la investigación que hoy tiene tras las rejas a Omar Ambuila por lavado de activos y con una solicitud de extradición de la justicia de los Estados Unidos.